Iniciar grabación. Esto es como el... Como el... De esto del metro. Aquí lo dicen en catalán, después en castellano, después en inglés. Pensé que ibas a decir algo en plan de... Como espacial, ¿no? De inician propulsores. No, no, no. Llegamos a la puerta 3. Propera parada, almas nou. Próxima parada, almas nou. ¿Sabes lo que he visto hoy? Que me ha dolido, me ha hecho daño. ¿El qué? Era una pareja así, que tampoco eran tan jóvenes. Debían estar ahí 28 o 30 años. Y... Estaban renovando una casa y pintaron el lavabo. ¿Cómo que pintaron el lavabo? No en plan del mueble del lavabo. Cogieron pintura verde y pintaron el lavabo. La porcelana. Y el grifo. Todo de verde. Era de estos de renovamos una casa para aumentar su valor. ¿Sabes? No, ¿por qué? ¿Sabes cuál fue el final de toda la saga de renovar la casa de mierda? ¿Qué? Que la persona que la compró llamó a un contratista y tiraron todo lo que habían hecho y la renovaron de verdad. Y ese plan de... Bueno, ha habido... Realmente ha habido un problema gordo en Estados Unidos por culpa de los programas de reformas. No sé si estás al corriente. Pero estos... No, no, dime, dime. Estos programas de reformas... Eh... Rollo... Reforma en una semana o reformamos tu casa los gemelos reforman. ¿Sabes todo esto? Pues ha creado como un movimiento de gente que se... Que cree que puede comprar casas. Claro, que puede comprar casas, hacer cuatro ñapas y volverlas a vender a un precio más alto. ¿Qué pasa? Cuando tienes a gente que no son profesionales del gremio reformando cuartos de baño y cosas así con materiales baratos porque lo que quieren es vender la casa para obtener el beneficio de repente tras unos años de estos programas se dio en cuenta en Estados Unidos que tenían muchas casas que estaban a unos precios desproporcionados con materiales ultra baratos y unos arreglos horribles que petardeaban por todos lados. Yo veía a un chico que hacía reformas reales en casas, ¿no? Ajá. De años ya y en todos los vídeos y él muchas veces lo comentaba había gente en plan de, ¡buah! Con ese color de pared has perdido 5.000 dólares y cosas así y era en plan de la casa no basa su valor en si este... Pintar una pared no cuesta nada. No. La casa es la casa hay que hacerla bien hay que ponerle los cables la fontanería tal que la pared es verde la puedes pintar da igual no cuesta más por pintarla de amarillo. Sí. No sé. Pero claro como estos programas siempre te lo venden así y te diré una cosa si tienes una casa que cuesta 200.000 euros y te gastas 30.000 en una piscina esa casa no pasa a valer 400.000 euros ¡Corre! Igual pasa a valer 210.000 Ahí estás ahí estás eso es muy importante ¡Ay! O sea la de dinero que he metido yo en esta casa no porque quiera revenderla ni mucho menos sino porque es mi casa y quiero hacerla mía y tal ¿Quieres vivir cómodo en ella? Claro pero yo soy consciente de que no la estoy revalorizando a la velocidad a la que gasto dinero en ella ni de lejos Es como yo con la mía que ahora le hice esta cocina no vale lo de antes más la cocina ¡No! Y eso tampoco tiene en cuenta el tema de la inflación o sea si estamos en un punto horrible para la compra-venta de casas ¿Quién te dice a ti que igual mi casa dentro de 15 años vale la mitad de lo que he pagado yo por ella por muchas mejoras que yo le haya hecho ¿Sabes? si te lo planteas como si fuese un negocio hay que tener en cuenta una serie de cosas muy distintas a lo que es la vida que vas a hacer en esa casa Tienes que hacerle una foto al manantial y poner agua gratis el resto de tu vida oye poca broma esta casa tiene tres pozos de hecho me gustaría arreglar uno de ellos que es el el que puede almacenar más litros porque oí regalar y decía yo ¿Cómo regalas un pozo? ¿Te doy el derecho de propiedad de este círculo o arranco el pozo y te lo doy? ¿De qué llenas algo para que pese menos? Tienes que decir así como con una capucha en la oscuridad Claro, claro ¿De qué llenas algo para que pese menos? ¿Qué te vas ocultando de nuevo? Que si quiere bolsa señora Responde al enigma Hostia la vieja diciendo Responde al enigma Me gusta mucho Me gusta mucho la vieja del Responde al enigma Oh, coño Papillao Pues ya tenemos un nuevo personaje del Super Jueves La verdad es que la señora va con adivinanzas de mierda ¿Sabes? Claro Va a hacer la compra Oro parece Plátano Señora que si quiere una chapata o quiere dos Responde al enigma Para cosas que no son ¿Sabes? Claro, claro Me comes bien niño Abuela mañana paso por ahí Responde al enigma Como señora para hacer la declaración de la renta tiene que hablar con su gestor Este banco está ocupado Un padre y un hijo El padre se llama Juan Y el hijo ya te lo he dicho Señora necesita el formulario AB337 y tiene que entregarlo a su gestor Responde al enigma Te quiero abuelita de los enigmas ¿Será la abuela fina? Ay, mírala El círculo completo Bueno, gente Me vais a perdonar Yo estoy Hoy estoy exhausto La verdad Y además hoy es Ultra Jueves Porque Esa una hora que no toca dura menos de lo habitual Pero por marketing ¿Sabes? Debo Ultra Jueves Sí, sí, sí ¿Crees que saldrá gente comparando Super Jueves de antes y ahora más chiquititos por la inflación? Ah, claro, claro Cobramos lo mismo pero damos menos jueves Estamos reduciendo raciones No, no, Eric Responde al enigma Eh, ¿crees que será la misma señora de la de No puedes golpear lo que no puedes ver? No, yo creo que es su hermana Sí, tiene que ser de la familia como poco Sí, sí Es la familia pero una es mucho más activa y la otra es más tranquilita ¿Sabes? Claro Una trabajó la cabeza que es la señora de los enigmas y la otra es la de las artes marciales que trabajó en el cuerpo Cada una de mis fibras musculares es más dura que el titanio Pero las ves a las dos y son idénticas Son dos señoras mayores Chacualbo Y nunca las ves al mismo día Una de nosotras es fuerte La otra es lista Responde al enigma No me ha preguntado nada Señora Responde al enigma No puede responder lo que no sabe Las dos a la vez Es la prueba del saber No puedes golpear No puedes golpear lo que no puedes hacer Señoras mayores Señoras mayores Son lo mejor Plegamos O sea el directo va a durar hora y media o así Porque después yo plegaré de hecho menos de hora y media Va a durar hora y cuarto como mucho Porque yo a las seis y media tengo que lanzar stream ya de de conferencias Así que acabaremos esto Y después yo Yo seguiré con jueguitos y cosas Bien Pero para no perder Super Jueves Porque si no decís Es que tardáis seis meses en hacer un Super Jueves Pues lo recolocamos y ya está Podríamos haber hecho Ultra Satán Pero Pero hay más conferencias La verdad que sí Así que eso Jugaremos un ratito A ver si podemos resolver más cosas y pillar más Digimones Nos faltaban pillar Digimones creo ¿Verdad? Habíamos pillado unos cuantos Teníamos algunos más que pillar Me parece que ganamos a un tío y que teníamos una misión que hacer Pero no recuerdo cuál Vale Oye Oye Me he dejado el agua Ahora vengo Saca Saca las llaves ¿Dónde está el agua de Eri? Responde al enigma Ahora vengo Gente ¿Os imagináis toda la exploradora? ¿Dónde está el puente? Responde al enigma con esa voz de golpe Y los niños súper traumatizados Porque la escena se pone súper oscura a veces y Dora habla raro Y se les crea como un traumita para el resto de su vida Ay coño El equivalente gerontofílico de Dora la exploradora sería Paquita la enigmatica ¿No? Paquita la enigmatica Dorinda la curiosa Venga vamos a abrir cosas te voy a mover cosas de pantalla no te asustes las pantallas las pantallas te tienen más miedo a ti que tú a ellas de verdad es cierto te he mentido venga un poquito más con una pantalla o con un oso responde Tío ahora vale para todo cada vez que alguien lance una pregunta Joder me acabas de dar años de vida Erick pues mira sean los que estoy perdiendo yo con el Cua de Parlanes todo o sea la vida no se puede crear ni destruir solo se puede se transfiere joder yo moriré con 40 años porque me cago en la leche y serás feliz cuando ocurra sí pero no por morir joven sino por haber muerto claro por fin tío puedes saltarte esto te estoy clicando en sitios y cosas Erick hoy tuvo un precioso sueño en el que se moría es que estamos gente estamos arreglando cosas para la demo de de Farlands y demo en gallego es demonio por por motivos evidentes y y a la vez estamos con el tema de las traducciones y de repente a o sea el equipo de traducciones de Estados Unidos aunque tienen gente de todo de todo el mundo cada uno para su idioma claro hubo un tirote sí pasó eso nos quedamos sin traductores no la cosa está que que por la diferencia horaria igual me llegan correos a las 10 de la noche que es lo que pasó justo ayer donde nos dicen oye necesitamos esto y si pudiese ser lo necesitamos para el final del día de hoy y es como hijo de puta el final del día de hoy es ya porque en España es ya así que en ese momento tienes que dejarlo todo y subir al ordenador y ponerte a trabajar y hacer cosas ya fuera del mindset y tal y llevamos como un par de semanas que están siendo demoledoras por cosas como como estas mientras no hacemos más que arreglar bugs que es como una lucha como una lucha eterna porque arreglas uno y salen tres ¿sabes? sí, sí pero bueno comienza lo satisfactorio que es el sonido cuando se arregla un bug y hace no funciona así no te creo y no te quiero creer no me vas a convencer con tus mentiras ojalá funcionase así tendríamos un sonidito que nos daría una de dopamina lo que pasa que te dejas varios casi arreglados y luego enter, enter, enter ping, 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 ping el problema o sea si eso existiese de verdad cada vez que escuchases ese sonido vendría acompañado de varias veces el sonido de ha aparecido un nuevo bug por lo que igual sería un ping en, en, en y acabarías con estrés postraumático luego tendrías ahí un reflejo pabloviano el resto del día y estarías sufriendo como un cabrón ya ves ya ves tío están buscando los bugs sí tío tenemos a ver soy programador y Rangu tiene razón ¿ves? además su padre trabaja en Nintendo lo dice un random que trabaja su padre en Nintendo y es programador ahí está además lo más o menos bueno es que bugs conocidos ahora mismo solo tenemos unos treinta y pico ¿vale? ¿ochenta y pico? treinta treinta y pico que son que siguen siendo bastantes pero por lo menos ¿a qué hora ya aparecen menos? sí claro hace tres días eran más de ciento cincuenta ¿sabes? joder y ya muchos de los bugs que están saliendo son cosas de las alturas de los píxeles y tonterías visuales mientras sean esos los bugs eh pa'lante pero entre los de las los de las traducciones y mierdas ¿tú sabes lo difícil que es adaptar un juego para que se pueda leer en ruso en chino en japonés en en alemán es algo que que de hecho he pensado muchas veces a lo largo de mi vida ¿no? por el tema de claro ¿cuántas veces hay que darle a la A para que pase el diálogo? ¿cuántos caracteres caben en esta caja? claro y siempre he dicho bueno supongo que los que crean el juego ya lo hacen para que se pueda y me he desentendido pero ahora que tú eres el que hace lo de que se pueda es un enigma pues ya te respondo al enigma es una mierda me imaginaba el alemán la forma en que se construyen las palabras alemanas es aglutinando conceptos en una sola palabra de manera que a lo mejor la palabra procesar es procesar ¿sabes? y nosotros tenemos espacio para una palabra y llega el alemán y dice aguanta aguanta mi Frankfurt y tienes ahí un palabra descomunal que no cabe para estos momentos hay que sacarse la picarca española y poner du para que después en alemán sea du gen na ben trinken ¿sabes? du du en exacto eso por un lado a la fuente que tenemos que es la lana pixel que es una fuente que utiliza en muchos juegos para cosas pixelar le faltan 34 kanjis o sea que me comen los cojones esos kanjis pero ahí está la cosa son kanjis que a lo mejor no están presentes en el juego y que igual cuando tengamos la traducción oficial de los traductores son kanjis muy rebuscados que solamente han saltado las alarmas porque está hecho con traducción temporal de Unity el chino el puto chino simplificado tú tienes tu lista de idiomas y tienes inglés una palabra alemán una palabra portugués una palabra chino simplificado una puta frase ¿sabes? y ya ¿qué haces? o reduces el tamaño de todos o reduces el tamaño solo del chino simplificado de la densidad de información es una cosa ya ves tío es una es una historia eso y los problemas con los excels que de repente pones el juego en alemán y te habla un personaje con una frase en castellano otra en ruso el nombre está en chino simplificado y dices está bien el juego los putos excels ahí pidiéndote la manutención del niño me ha llegado me ha llegado un poco tarde pero está bien pero respondiste el enigma sí, sí lo respondí y eso pues mientras vamos viendo que el equipo de yo que sé 15 o 20 testers que están ahora mismo con Farlands van encontrando de todo pero ¿cómo sería el chino complejo? porque simplificado a mí ya me lloran un poco los ojos es un chino con el que no se puede hacer nada cada vez que intentas algo le da muchas vueltas tanto para el viaje como para el restaurante no te dice que sí el chino complejo te dice que sí pero no por el camino óptimo te dice vale vamos a ir al cine pero vamos a ir al cine de Papúa Nueva Guinea y vamos a ir andando después vamos a coger un avión el avión lo voy a pilotar yo que no lo he pilotado yo nunca después vamos a resolver unos enigmas de unas señoras que encontraremos por allí es el chino complejo chino tradicional se llama o sea que te dicen no eso de las películas no vamos a no sé hacer sombras chiles y le pensé que vosotros solo leis llamaba sombras no como las patatas de olot allí las llamamos solamente patatas sin embargo la tortilla española no la llamamos solo tortilla la llamamos tortilla de patatas y la ensaladilla rusa no es rusa bueno Eric o sea no deja de mentir allí no la llamas ni ensaladilla tú por lo que sea allí en Rusia los platos fríos no se llevan no 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 les dicen nada bueno tú ya que que vamos a hacer a ver como sale la demo cuando salga seguro que bien vamos a ir dándole que si no lo jugamos es verdad es verdad perdón que estoy yo estoy denso hoy 25 horas llevamos ya a esta mierda me cago en mi puta vida vamos ya entonces mira el DJ Correo que no me acuerdo lo que teníamos que hacer y hoy no estamos para divagar no invita más Digimon solo sabemos algunos es lo que me sonaba vale ahora vamos a pensar quien teníamos pendientes tenemos en el volcán me parece que hay alguien a quien podemos reclutar vale vale nos ganó el cuagamón aquel del desierto sí depende de como de valiente te sientas ahora mismo igual hoy no me veo para luchar contra cubagua amones quien alguien más se acuerda de las que de las que eran porque yo ahora mismo solo me acuerdo del volcán tenemos los de los de la carne nos faltaba uno más de la carne que pedía carnes chulas sí es verdad que al derrotar a los de por allí daban sí nos pedía ¿cuántas tenemos ahora mismo? nos pedía trozos de carne o pedía 20 ¿no? pero pedía trozos de carne trozo 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 ¿tenemos guardados o solo tenemos eso? no lo llevo todo encima lo de la carne joder que mal ¿a dónde tenéis que ir? resolved el enigma no si el cuagamón nos partió el culo vale en el volcán hay dos eso es bueno eso es bueno vale podría cambiar mejor carne por trozo de carne sí así se van haciendo y trozo de carne dan más incluso mira genial ¿cómo vamos de carne normal? mal comen mucho si no vale espera entra en el taller entra en el taller a ver si podemos mejorar el jardín todavía más o algo agrícola agrícola nos faltaría digisavia con 19 digisavias vale parece relativamente común supongo que en arbolitos cuando vayamos viendo arbolitos los pillamos vale pues vamos volando al volcán dicen que había un goblinón que pedía 20 carnes podridas ¿tenemos carnes podridas? no porque las carnes podridas se consiguen luchando vale volcán de la lógica bien vale vamos a hacer un repaso por allí por el volcán si si dicen que hay dos aquí entiendo que son combates vale aquí no hay ninguno es verdad tenemos que ir a ver en el cabo mod algo mamonga ahora que tenemos el dibujo de sidramon no hicimos ya esa quest hicimos la quest de mandar a sidramon pero no fuimos a ver a gomamon para darle el dibujo o si que fuimos gente decidnos porfa si se responde del enigma creo que no porque estaba como delante del templo aquel de hielo el gomamon si verdad si me parece que es verdad no estaba en el cabo en el cabo estaba en el cabo al santuario ¿cuánto le queda el juego? poquito ya en realidad es poquito dependerá de lo que tardemos en encontrar los bichos si ahora lo malo es eso a ver donde están oh me acuerdo que hablábamos mucho con con uno que nos decía que nos callásemos la puta boca así cerca de la cima creo que era pero uff vale bueno estoy haciendo un repaso a todas las zonas del vulcán ahora si aquí no es vuelvo para atrás si 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 aquí tenemos uno bien pero es del color incorrecto ¿no? eeeeh si es blanco es blanco huye Eric vámonos espera el árbol el árbol nos robarán el pollo frito ese era justo mi preocupación madera bambú bambú blanco divina esto de aquí a ver a ver si suerte creo que la verde eran cosas de madera digileña digimadera madera divina bueno es divina no hay mucho más vale pues por aquí no es vamos para atrás y vamos por la otra salida a ver algo encontraremos el volcán no es tan grande el pollo ocupa media puta pantalla es que no veo ni los digimons del camino hay digimons mucho peores yo tuve un dragón que canónicamente es más grande que una montaña pero aunque no fuera así ocupaba suficiente en pantalla eso me salió por twitter esta mañana ojalá el mundo de pokemon fuese real y una imagen de un de la serie de un niño abrazando un vidril vidril es una abeja de metro y medio eso una avispa perdón no si no no gracias si ya las velutinas las velutinas ya son puto horribles ya dan una cosa te te encienden algo en el instinto tú las ves si uuuy uuy tú no me puedes picar tú me puedes matar si 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 ahora ahora que está empezando apretar por aquí la calor no sé no sé cómo está por allí arriba pero aquí están las avispas alborotadísimas pues aquí no tanto supongo que porque viene y va viene y va pero cuando haya más habrá alguna vale estoy en la entrada tenemos uno si este este nos mandaba la mierda a ver a ver si ahora nos manda a que le demos una paliza ojalá nada me gustaría más pero tenía tetas ese vidril a ver ese en concreto no al ver las tetas vale a ver que eh tú parece que últimamente todo el mundo habla sobre cierto humano eres tú supongo que serás el único que existe dime eres de los que les gusta la música pareces muy madura para tu edad como sabes mi edad quiero decir cada uno tiene sus gustos pero algo me dice que tú y yo estamos en la misma onda cuál es tu clave fa menor no espera mi mayor no 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 es mi menor quizás si bemol menor solía tocar en un grupo como lo sabes eso es lo sabía que te parece que nos enfrentemos en un armonioso dueto tanto lío para hostias policía bueno eso en vuestro sitio y partirle la madre a este cabrón vale le gusta demasiado la menor si bien bien vamos guay podemos con él además lo hemos paralizado o sea que está ya muerto umaewamu shindeiru de hecho vamos a ir haciendo ya así bien 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 y a la que me dejes salgo la otra aunque igual se muere de esta desastre demoníaco vaya vaya madrazos buenos está llevando tallido de estrellas como los has criado tú han salido raros los ataques son buenos lo que pasa es que son un poco socialmente inadaptados bomba de magma tú tenías ataques de fuego igual la puedes aprender menuda sesión de improvisación nuestra armonía me ha llegado hasta los digihuesos no he leído digihuesos yo también he leído digihuevos me he llegado hasta los digihuevos vale me decido voy a la ciudad y prepararé un sitio solo para ti el mundo digital bailará al ritmo de nuestra música uy uy que turbio está siendo esto de verdad no sé si deberíamos invitar a este tipo de gente a nuestra ciudad no me da a mi que mejor no la hagamos calidad antes que cantidad y estas cosas si si vale mira a ver ahora cuando termines si le puedes poner la cosa de magma esa si yo creo que buena potente a tu pimón seguro que si coméis demasiado cabrones eh si no cagáis a donde va todo esto 5 carnes cada vez que tenéis hambre tenéis hambre varias veces al día joder no esto no es compañero habilidad de stupid boys en vez de tormenta eléctrica que el zapato sonado ha estado bastante bien bueno tormenta eléctrica es potente bueno a ver 1800 1500 4000 a ver el alcance esa creo que no hay mucha me da que hay ataques objetivamente mejores que otros si la verdad es que si escondite pero el gasto es gordo gordo ya lo tiene puesto la escondite tienes un ataque de agua también si un par no este está bien así venga si se queda sin energía para el escondite pues el picado destructores y ya está si vale uno menos aquí es donde estaba el taomón creo que ahí no había ninguno pero lo miro por si acaso echamos un ojito ahora que estamos aquí gente había alguno más sabéis seguro porque antes dijeron que había dos y no sé si a lo mejor sabemos lo del gomamón vale ahora de aquí vamos a ir a que te apetece más que te pide el cuerpo tierra de llamas o muro de fuego muro de fuego venga eso es la izquierda creo que es por donde hemos venido voy a ir a la tierra de llamas vale para que me preguntas a mi sobre orientación yo tampoco tenía muy claro por donde veníamos porque hemos venido por abajo si había uno de hielo es verdad que nos pedía que le echásemos ataques de hielo para no fundirse pero creo que ese no es de los que van a la ciudad ¿verdad? no lo sé igual igual ya podemos hacerlo de rosemón y leomón y compañía oh aquí hay uno ya desbloqueamos de puñetera vez lo que había que hacer para hacerlos porque no me no tengo ni idea a ver contra estos podemos sin problema no os tenéis miedo wow que bicho más feo ¿te acuerdas de los gorgasias aquellos del monster hunter world? si como volaban ¿crees que eran así por debajo de la tierra? hostia en plan en plan dinosaurios y gallinas pero con la evolución las gorgasias esas gorgasias originariamente en estos bichos hostia como nos lo pasamos con los las capuchas aquellas ya ves que ganas del nuevo monster hunter por cierto yo no quiero ver el trailer porque sé que me dará demasiadas ganas al parecer te has labrado una buena reputación no dicen por ahí caras muy fuerte te está costando encontrar a alguien que te ayude a afinar esa fuerza yo puedo ayudarte si quieres te voy a reventar a madrazos loco mi armadura especial de goma está hecha con calamares se vuelve más dura con cada combate porque todos los del volcán son unos predadores por eso quiero luchar más y todos vosotros podéis haceros más fuertes todos ganamos venga vamos allá comienza la batalla vale que tal no le quitamos mucho no no si le quitamos si va a comer garrón of the great flute a mi me me encantaba en los sims el comando este de dar susto porque es como que le pasaban por delante se le ponía detrás y el otro te asustabas la permanencia de objetos no se genera en los sims no existe no existe tu goma tiene que estar a tope ahora mismo espero que te la hayas gozado he adquirido más de 100 mil bits oye ahora que lo veo sois muy duros como el calamar si no tuviese esta armadura especial de goma vendes goma no podría ni moverme hasta mi armadura parece feliz ahora mismo queréis repetirlo alguna vez iré a la ciudad podemos hacerlo todas las semanas nos vemos bien arrastra dramón arrastra dramón arrastra dramón arrastra dramón lo que me hace pensarme que es un dramón y porque hay que arrastrarlo ah bueno igual es que es un triste y siempre arrastra su drama no no es una telenovela de estas que arrastra y arrastra y arrastra en el drama de la trama sabes pero que no se acaba nunca arrastra dramón vale hemos hecho una limpieza por aquí bastante fresca parece que parece que se han hay uno que han mirado nuestros bits y dice eso en Twitch son como 12 euros ¿crees que los bits de Twitch son los bits del mundo digital? hostia pues igual porque no te llegan para una mierda bueno no esperate que mierdas con los bits del mundo digital puedes hacer muchas cosas si si vale vamos al circuito de fuego que ahí es donde estaba la bomba aquella que por cierto hice hice ayer por primera vez un multi-stream tío mmm ¿qué tal? pues super cómodo en verdad y mucho más dinámico que streamear en solo un canal porque tienes dos chats con dos gente dos tipos de perfiles de gente muy distintos yo lo yo lo hacía al principio cuando uno era partner y tal podía lo que pasa es que me agobiaba mucho tío porque eran demasiados mensajes demasiado rápido demasiado ah no a ver yo lo estoy haciendo por por diversión porque gano absolutamente nada haciendo un multi multi-stream de hecho si acaso pierdo pero como twitch está ya de vuelta digo vamos a probar a ver que a ver que ocurre y se creó el se creó un lore muy bonito pues claro los los de twitch son los que tienen todo tienen iconos tienen tienen suscripciones una clase privilegiada claro es la la burguesía y los los de youtube no aparecen por ningún lado y estaban en un rincón muy oscuro así que se 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 proclamaron los goblins nació la lucha de clases goblins de youtube contra la burguesía de twitch sonidos de goblin si si tu tienes un puntillo no eres leomón pero en realidad si es leomón vaya por dios no es el leomón que yo conozco pero es bancho leomón es una de las evoluciones es leomón pero mas hispano exacto bancho leomón tienes muy buen aspecto ahora te vas y se escucha a leomón gritar ah me chingué 10 tacos no hay nadie en este volcán que no me quiera follar parece que te has curtido en esto me llaman bancho pero soy el pincho leomón pinche leomón me llamo bancho leomón luchar contra rivales fuertes es mi estilo de vida que me dices has notado que el movimiento de la hoja de mi boca no va de acorde al resto de mi cuerpo quieres que nos demos de golpe sin decir nada ya has dicho mucho para poder hacer eso si venga que espíritu tan decidido te voy a reventar a madrazos gonzalo leomón es verdad que aquí en españa en una serie lo tradujeron como tío duro leomón si me lo dijiste que fantasía me encanta venga un golpecito mas y te mueres ya bien 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 mira te voy a hacer uno de estos y de ese madrazo no te recuperas pinche el pinche leomón crees que en una fiesta es ponche leomón y que despues de entrenarse da la ducha leomón y que cuando come mucho tiene empacho leomón claro se le hincha mucho el buche leomón responde el acertijo que original los demás no me atacaban eres tan fuerte como pensaba que pelea tan animada tras interactuar con nuestros puños ahora somos amigos oye si esto sigue si esto sigue así de encontrar unos digimon fuertes que quieren madrazos que los matamos fácil irá rápido eric ninguno de tus digimon tiene puños es verdad como agradecimiento por este combate iré a la ciudad nos vemos colega no entiendo pero yo con eso en realidad no gano nada si no entiendo ese agradecimiento mira como agradecimiento a pegarte madrazos voy a seguir jugando además la idea se supone que es que todos vivían en la ciudad y se fueron porque hubo problemas así que se planen como me has ayudado me voy a ir a mi casa de nada pero es que ni ni siquiera ni siquiera le hemos ayudado le dimos madrazos si 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 le ayudamos porque a él le gusta eso este era el del hielo este no bueno puedes aprender ahora mismo un ataque de hielo y darle así nos llevamos el premio ¿puedo? si compañero habilidades chapal supongo si tenía ahí cualquiera de agua ¿esto es hielo? si todo lo de agua es hielo vale vamos a ponerle la de granizo tirame granizo por toda la cara me estoy derritiendo ayúdame por favor ahora que todavía conservo mis fuerzas hace tres meses que te estás derritiendo chapat ha usado un ataque de hielo que no se ve contra ismon te lo tienes que imaginar claro parece que he dejado de derretirme claramente yo la diferencia la veo gracias me encanta el calor pero parece que a mi cuerpo no pero ahora puedo quedarme aquí un poco más aquí tienes una muestra de mi agradecimiento este hombre quiere morir uuuh mini chips de ps no es lo mejor del mundo pero oye y lo empujas a la lava porque no te gusta lo que te ha dado aquí teníamos este picado destructor ice to meet you exacto venga vamos al tridente de dragón hemos llevado a tres y estos que son fuertes yo juraría que puntúan como por varios que no es un punto de prosperidad si no es un punto de prosperidad sino que a lo mejor son dos o tres por cada uno de ellos no es un punto de prosperidad porque no quiere leomón también te digo ah ese es de los de parece que no tiene alma este si si guardiamón está aquí pero no responde es como si no tuviera ningún alma en su interior hola guapa que tal y ahí arriba chao que maja como se nota que tiene alma bro ese digimon soy yo me encanta el chile pero mi cuerpo no lo resiste oh vuelve a la ciudad oh genial pues vamos ya o quieres primero hacer un viajecito al gombamón el volcán está ya yo volvería venga volvemos no voy a ser contrapicada loco hombre casa de gigimon vale es lore ya esto loche estás bien ha pasado algo es que mientras no está pich en taquillo cierro los ojos si que han revelado los análisis cosas fascinantes la verdad tiene digisida lo que me pilló por sorpresa fue en la composición del cuerpo de luche se parece mucho a la de un digimon son similares en un 98,1% increíble básicamente podríamos decir que luche es un digimon o equiparable a ellos al menos los humanos de este mundo son puros datos digitales por eso no sienten cansancio ni hambre y luche la verdad es que no le hemos dado de comer desde que llego la verdad creo que cuando la conocí me habló de que tenía hambre entonces yo le dije hambre de y se desmayó dijo que estaba cansada cuando escapamos de un megamón negro de la torre de los servidores pero Himari también actuaba como si estuviera cansada si eso te iba a decir se supone que esto es la gran revelación de tal pero aquí todo el mundo ha actuado como humanos normales no como datos y en ningún momento se ha establecido los humanos que estáis aquí no vais a estar cansados ni lo han recordado a lo largo de la historia es un giro un poco de mierda entonces si escupes que pasa son datos claro pero o sea regeneras esa saliva en tu boca la pierdes para siempre y no la puedes recuperar claro 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 las dudas importantes y si comes algo lo cagas después puedes comer algo si quieres lo procesas bueno cagar los Digimon cagan eso está claro si pero los Digimon forman parte del mundo la cosa es los humanos que se supone que son solo datos pues no se las preguntas importantes resuelve te cambias de ropa y te duchas y esas cosas en el mundo digital han dejado claro que no pues tienen que hacer un olorcito a sudor podrás oler si quiera hay evaporación en el mundo digital me está dando terror existencial el mundo este como a Luche entonces no soy humana no soy como Picheng niñote nunca ha sido como yo yo hago cosas Luche además Picheng tiene la resting bitch face de estoy hasta la polla de todos vosotros ya y además cuando han movido el modelo de Picheng para que aparezca Himari las físicas de su cuerpo se han movido igual o sea que es como que físicamente Himari ha empujado a Picheng para decir esto ahora hacerme caso a mi además esto te resultará difícil Luche pero ese peluche que llevas ah claro se llama Luche porque tiene un peluche ahora lo entiendo ¿lo acabas de ver ahora? no hice la misma broma la semana pasada ah vale vale yo no me acordaba ya ese peluche que llevas he descubierto el rastro de la señal de una red y algunas transmisiones de datos que salían de él o sea que dentro había un micrófono te imaginas que es súper evidente que tiene cada ojo una cámara y dentro de la boca un micrófono pero no un micrófono pequeño no un yeti ¿sabes? es como el gorro de Homer aquello de un gorro gigante con una cámara y está todo el rato haciendo como vibrando se ha ido a otro lado cha 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 todo el tiempo y de vez en cuando se oye por favor cargue la cámara he confirmado que la mayor parte de lo que hemos dicho se transmitió por esa red hasta algún lugar ahora lo último lo más grave y crucial de todo Luce portaba el programa HC hostia si que tenía sida pues sí ¿hielos estás segura? mierda que yo la he tocado no sé por qué totalmente había un programa que podríamos llamar el virus raíz oculto dentro del animal el animal es Luce Luce la está llamando animal la hija de puta en el momento que ha descubierto que no es una persona la está tratando como si fuese ella la mierda sí 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 así que investigamos a Luce cuando lo realmente importante era el animal de P Luce ah hijo de puta por eso se llama Luce resolviste le dije espera entonces esta cosa a mí me gusta pensar que sigue hablando de Luce esta cosa sigue llevando el programa HC si es así ¿por qué lo tenemos cerca? ¿por qué no la quemamos? no te preocupes pasa el software antivirus y lo limpie menos mal ¿pero qué hacía el programa HC oculto en el peluche de Luce? ese es el problema por eso se llama Luce ese es el problema Luce es una portadora sana es como las ratas en la peste negra así que teniendo en cuenta que perdió la memoria es mal probable que lo estuviesen utilizando y ese ese peluche no se lo di yo mira hacia los lados de forma y el que la estaba utilizando era Shama Suzuki ¿ahora está de moda interrumpir o qué? pero bueno y este Sash ¿de dónde ha salido? os he traicionado os he infectado eso hace que sea mala sí no es culpa tuya Luce no te preocupes no te preocupes eres mala es lo que tiene ser mala no es tan malo te da igual porque eres mala eso sí no lo des más vueltas Luce entiendo que cuidas culparte a ti misma Luce yo también te culpo pero el arrepentimiento no servirá de nada debemos ajusticiarte ¿sabes qué servirá? venga vengarse de aquellos que te hicieron pasar por todo esto no lo olvidéis niños la venganza es la única meta posible vengarse sí vamos a frustrar los planes de Shama Suzuki y enmendar todo lo que ha hecho o se ha hecho a ti y a este mundo me gusta la idea pero el problema es que Suzuki está detrás de todo esto y no sabemos dónde está detrás de todo esto lo has dicho tú no os preocupéis por eso Luce puede decirnos dónde está no lo sé tu peluche estaba retransmitiendo información al lugar en el que está Shama Suzuki si seguimos ese rastro y localizamos las coordenadas de su red podremos encontrarlo cuando tengamos sus coordenadas Taomon y yo usaremos nuestras habilidades para abrir una puerta hasta él usaremos los trucos del enemigo en su contra buena idea bien bien entonces soy útil tú no tu peluche útil eres indispensable nada de esto funcionaría sin ti y la tira al alcalde es decir y esa voz que tiene ahora la miréis ay perdón indispensable nada de esto funcionaría sin ti es decir es como estaba mirando a Taomon seis veces así que puedo quedarme aquí con Pichan bueno puedes quedarte aquí Pichan se va a ir a hacer las cosas que le van a pedir ahora no te preocupes yo me paso el día afuera la niña ven entonces haré todo lo que pueda que será nada entonces la niña puede evolucionar en Angiwomon en serio en serio así me gusta luche evoluciona evoluciona Tomon y Dotamon se encargan del proyecto reencarnación mientras Digimon Mameo y yo localizamos las coordenadas recibido así que nos toca volver a reclutar habitantes a todos nosotros a los tres al mismo tiempo como siempre eso parece deberíamos empezar ya venga uno de estos dos diga este Digimon lo ha traído de vuelta Kouta o Imari sería una forma de hacer que el juego fuese más fácil más dinámico y daría un sentido y un contexto a esta gente pero eso es pedir mucho son muy inútiles colega son peores que los cazadores expertos de los juegos de Monster Hunter donde hay uno pero que no salvan a la aldea la prosperidad es 85 este sitio es genial o sea estábamos en 80 hemos pillado tres no me salen los números un dos un dos uno sí supongo supongo que los muy altos dieron dos y uno de ellos era más mierder y nos dio solo uno sí claro yo asumí que todos sean del mismo nivel pero no vale pues a seguir buscando vale a tope entonces podemos ir al sitio de hielo directamente que tenemos algo mamón vale sí va a costar un poco de pasta pero bueno da igual tenemos dinero el negro solo vale uno ah entiendo tenemos 124.000 y cuesta 4.000 sin problema joder hay uno que dice yo infiltrar entre burgueses ahí están mi goblins de youtube este es del color incorrecto exacto ese te decía un puzzle o algo así y dijiste nunca volveré a hablar contigo así que vámonos vale sí me acuerdo ese de la izquierda sí que sería pero no podíamos hacer lo que pedía ¿qué pedía? no recuerdo qué era pero no podíamos a ver oh digimon y mano juntos estoy atendiendo una petición ah vale no es que aún no es que no quería nada aún no quería saber de nuestros culos viendo el tipo de digimon que es que no parece muy fuerte debe ser que está atado a otra quest o algo así ¿no? probablemente eso al capítulo 5 mmm pero no acabamos el juego ya con 100 digimon eh sí es que ya te digo el capítulo 1 es como medio mediano ¿no? son unas horas el capítulo 2 es el 80% del juego el capítulo 4 y el capítulo 5 son como 3 horas cada uno es que no de locos yo me has traído el Gyotaku de Megasidramon este es el Gyotaku de Megasidramon con el que siempre he soñado vaya esto es increíble no me puedo creer que lo haya conseguido si tú solito y con tus propias tarpas el papel de este Gyotaku está un poco deteriorado está llenito de Kun tengo que darte las gracias de algún modo ¿hay algo que te guste coleccionar? Digimon sí eso es terriblemente ofensivo que está reuniendo Digimon en la ciudad ya veo supongo que iré para unirme a tu colección me pone esa mierda eh no lo menos vale creo que voy a volver bueno voy a hablar con estos de aquí que no me acuerdo que eran vale este es el color incorrecto ese creo que era el de teletransportate por ahí ese sí que es del color correcto aunque no me acuerdo no me acuerdo que pedía todavía recuerdo ese saber ya estoy babeando otra vez escucharte me desconcentra demasiado en estos momentos no quiere saber nada vale y ese es de ese es un enemigo sí este es de color incorrecto vale pues voy a volver y me voy a ir al palacio de las rosas aquel venga estos controles eh nunca ya verdad tío cuatro botones que abren cuatro menús distintos que hacen cosas similares envuelto en un enigma resuelve el enigma has vuelto tengo buenas noticias Gomamón ha regresado a Floatia y ha ido al estanque de pesca que rápido ha venido ¿verdad? vale he hecho esto nada no hagáis nada no hagáis nada hay que mejorar el restaurante vale vamos a ir a hemos dicho a ¿dónde está esto? era el de Wino era el de Wino aquí no lo estaba viendo vamos allá sin hablar con Leomón no puedes hacer nada en el palacio de las rosas vale hemos hablado múltiples veces con Leomón ¿yo qué quieres que te diga Eric? es que están o sea yo sé que Leomón gusta eh yo soy el primero que está en en la fila de fans de Leomón os lo aseguro pero el pobre Leomón todo el rato nos dice lo mismo pero claro si el requisito para entrar es que él nos diga id para allí a ver llegamos a ver no porque nos echó el árbol es que no sé tío es que me parece que hay una misión de ir a descubrir al que estaban como en una cápsula donde el árbol y que nos la daban a Leomón nosotros ya lo hemos visto pero Leomón no nos ha dicho que vayamos así que no tengo nada claro tiene que haberle dado carne a todo el mundo es lo que pensamos pero no sabemos hasta qué punto es verdad porque hay gente que dice que no que no tiene nada que ver te odio joder oh no no os cansáis deberíamos matarlos deberíamos matarlos de una vez está claro que no van a aprender la lección ¿sabes? claro no detenerlos o sea matarlos pero matarlos y clavarlos en estacas como los vampiros ¿no? claro los ponemos en la puerta y ya verás que no vuelve a venir una cebolla de estas con brazos nunca más para ellos que le claves una estaca es como clavarle un filete ah pues igual vamos a hacer una brocheta ¿no? porque ellos están hechos de planta pero ellos planta es carne está hecha de árbol ahí estaba el que se disfrazaba el que se escondía el que se escondía que tiene el color incorrecto por desgracia este de aquí me pide los trozos de carne este de aquí no quería saber nada creo de nosotros no este pedía una cosa que requiera rosemón así que nada herramienta que me ayuda a dormir el palacio de rosemón vale ¿el cementerio secreto es donde estaba Leomón? pues no me acuerdo sí, está ahí arriba a ver Leomón ¿me dices algo nuevo? por favor no no nos dice nada nuevo que extraigamos información vamos al palacio de las espinas a ver si a ver si hay algo nuevo a ver si nos da información y bueno me cargaré ¿sabes lo peor de este tipo de juegos? que mira que ya salió en consolas y lleva años y tal y la información sigue siendo súper imprecisa porque tú vas a a mirar las misiones y te dicen cosas distintas oh mira trozo de carne y te dicen cosas distintas tío suena a la típica guía de texto que es un parágrafo entero que te está dando unas instrucciones de primero tienes que ir aquí después a la derecha girar no sé qué después avanzar dos metros hablar con este y es como y que ni siquiera es verdad que parte de eso no es y te faltan cosas que sí son antes todo era así no lo he hecho de menos la verdad bueno así me pasé yo con una guía de texto que me imprimió mi madre que vete tú a saber de dónde la sacó pero eran como 50 páginas sin una sola imagen y claro el juego estaba todo en inglés por lo que yo tenía que ir haciendo a pies juntillas lo que me decía la guía pero el juego venía con una traducción en español en libro sí la guía que nos decía esto es en español y en mis cojones porque es un libro aparte pero no la tenía yo la guía de texto no sé si es que compramos el juego de segunda mano o qué pero fue una experiencia también te digo y sabes el motivo por el que lo hicieron así ¿el qué? lo de la guía en vez de estar traducido el juego pues no sé si hay un motivo raro distinto al imaginable la idea era sacar el juego en español lo que pasa es que se les vino encima la fecha de salida porque tenía que salir en navidades no se había implementado totalmente el texto y dijeron pues a la mierda sacamos el juego original bueno original la traducción en inglés y al lado imprimimos la traducción con la que estábamos trabajando y luego nunca lo terminaron de arreglar lo dejaron ya así para siempre sí claro bueno también en la época era como ya tal pero vamos me parece cutrísimo tenerlo traducido y sacarlo así ¿sabes? bueno para que veas sí ya te entiendas ya te entiendas gente literalmente para que veas lo importante o lo poco importante que es que era España en videojuegos lo poco importante que es España punto para el resto del mundo así en general todo es culpa de ya esto entiendas mon correcto ¿quierrá hablar con nosotros ahora el Hércules Cabuterimon? a ver esperemos soy yo Hércules Cabuterimon nadie puede pasar largo aquí no podemos hacer nada ¿por qué? tengo acceso a una zona entera del juego donde nadie quiere saber nada de mí podrían haberlo parcheado dicen sí tío el típico parche del cartucho es un señor que viene con unas tiritas físicas vamos al laboratorio sala del prisión desgenerador vale los parches físicos venía un señor con una especie de tiritas con unos microchips que te los enganchaba ahí en el cartucho y te lo arreglaba tío había algunos parches en disquete en su momento para algunos en PC era otra cosa que venían en revistas y cosas súper raras así por si no a ver de dónde los sacabas ¿quieres algo tú? soy Woodmon el djmon a cargo de la sala del prisión generador no puedo dejar pasar a nadie largo de aquí nada ay mira se está volviendo cantador vale exmáquina estaba bastante limpio en el erial nadie quiere saber nada de nosotros el balneario óseo creo que no quedaba prácticamente nadie quedaba el de la lista de la compra y ya está sí básicamente porque ya hablamos con Voldmon voy a la exmáquina que conectaba con muchos sitios a ver si por lo que sea nos dejamos alguna juraría que hay un mamemón que quiere pelear pero no sé si es ahora ¿qué es un mamemón? una bola gris con guantes vale me suena una pegatina que dice español y al ponerle al juego está traducido exacto funciona así le sabes el avance de este juego es muy tosco no ¿qué me dices? no me he equivocado de salida no pasa nada a mí me pasa siempre hemos dicho que íbamos al exmáquina efectuoso uu que me acaban de decir aquí que hay algo interesante en exmáquina let's a go a ver si es igual de interesante que lo que nos dice Leopon que nos han hecho ir dos veces y no nos dice nada no es algo interesante fijaos chat que después decís es que se quejan de que no le decimos las cosas pero le estamos diciendo nos estáis diciendo id a hablar con Leomón y no tenéis ni idea a mí me frustra tío porque nos dicen no es que para para continuar con lo de Leomón tienes que mejorar el remitente no es que para Leomón tienes que hacerlo de las carnes no es mira los negros son los negros ¿verdad? han evolucionado sí 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 pero son del color un montón de cosas y ninguna de eso todas son justo lo que imaginaba esto es más que el defectuoso extranjeros al delante os he explicadísimo me he enterado de todo ¿por qué hemos cambiado? no hay nada que hacer no es broma nos vamos a casa pichén la última vez tenemos que prueben la misma no, no quería luchar estaba esperando que me dijese ¿quieres luchar? para decirle no bueno, bueno vamos bien estamos haciendo daño intenta focalizar uno te diría yo está muerto ya hemos sobreleveado para esta batalla no quieres escuchar lo que tienen que decir porque son negros ¿verdad? exacto es eso lo que estoy pensando bueno, en realidad en realidad es que no me interesa lo que me expliquen porque no son del color correcto o sea que de una forma rebuscada y tal no me gusta mi cuerpo está ¿cómo es posible? ¡oh! ¿ah? ¿van evolucionado ahora? ¿sí? ¿y ahora? ¿en esta época del año? localizado particularmente en ex máquina defectuoso mira que chulo metal greymon azul tiene tres pinchos en una mano ha perdido movilidad pero ha ganado pinchos ¿eh? y este se pone de pie ¿no? sí y gana pantalones yo he perdido una mano yo tengo pantalones yo he ganado dos no puede ser hemos evolucionado venga el metal greymon original correcto ¿eh? ahora son más fuertes eh cuidado me estoy quedando sin puntos te iba a decir te queda poca magia ¿eh? bueno ahora les meto madrazos de los gordos venga Dios la piedra incandescente es ¿puedes hacer por favor este ataque? te lo estoy pidiendo por favor ¿eh? tiene una X eso significa que no no sé por qué no quiero hacer la ataque a ver está muerto igual pero se lo han limitado hay ataques que te impiden hacer cosas pues no sé cuándo cuando te pone una X ah era eso el peluche era porque el peluche claro lo entiendo ala no es que ni recompensa ni mierdas pero es una historia secundaria a lo largo del juego lo que pasa es que si no si no son del color correcto no te interesa son una historia secundaria de dos negros que están buscando su lugar en el mundo que están buscando peleas además eso si gente ya sabemos que había un bellimón al fondo de la cueva pero es del color incorrecto vale este tío se puede reclutar pero no sé si ahora no me hables vale lástima si algunos solo se pueden reclutar cuando mejoras partes de la ciudad y como no nos vamos a poner a mejorarla toda no igual estamos según según vayan veamos hoy que realmente nos quedan 15 minutos ya de stream habría que plantear mirar guías rollo de como conseguir a x digimons si si hacemos de una puta vez lo de las rosas son como 5 o 10 digimons de golpe ya miramos eso y entonces estaría bien descubrirlo si este es el mismo sonido de los bellimons pero con un pitch shift claro es un poco como lo de que los fantasmas son bowser adelantados o era al revés en realidad ambas porque bowser está ralentizado pero los fantasmas están adelantados así que hay un mob de super mario por ahí que tiene la voz entre medias que me parece que es una señora y un señor que eran dos de la oficina riéndose y los pusieron juntos y eran dos pero los cosieron eran dos pero los cosieron has resuelto el enigma bien carne leomón rosemón exacto eso es lo que pensamos pero hay gente que se enfada muchísimo conmigo además pero Rangu que eso os lo inventasteis vosotros nos lo llevan diciendo en el chat desde el principio al cabo mod en el cabo mod no quedaba nada ¿no? en el cabo mod en el ex machina no que yo recuerde no que yo recuerde es que parece que lo que necesitamos es hacerlo de rosemón lo de la carne sí a menos que haya una zona entera que no hemos visto o alguna cosa así random que no creo sí es que nos falta la puta carne tío si se pudiera comprar el problema es que en lo que conseguimos la carne igual se nos muere algún digimon y como volvamos a empezar eso sería traumatizante sí yo sufriría mucho no, sí gente el aerobidramón también necesita laboratorio no pero no nos podemos poner aquí en lo que tardamos en farmear todos los materiales ya tenemos la carne porque pasaron días ¿sabéis? claro parece que ya estamos recopilando a los más accesibles y los que nos van quedando ya son los más de farneo los más rarunos sí sí y nos decían al principio pero si no necesitáis a los de Oweiro para nada yo ya decía son muchos esto va a costar un huevo hacednos caso van a hacer falta aquí es verdad el cuagamón del desierto tío este es el color correcto sí pero este es el que requiere el laboratorio para venir vale vamos al desierto y matamos al cuagamón ahí abajo hay uno con alas que no estaba antes es verdad ¿quién será? no sé pero voy a dar unos madrazos si se deja apartaos lagartijas paso que voy ardiendo y tú eres hola vengo a darte madrazos dark dramón a lo mejor se añade un giro aquí acelero mis pasos cerco más dos segundos eres un humano ¿qué quieres de mí? oh sí conoces a bancho leomón no te mencionó sí dijo que iba a instalarse en la ciudad tú debes ser la persona que va por ahí invitando a los digimon a esa ciudad la menor bancho leomón es mi rival me molesta un poco que no vinieras a hablar conmigo primero pero tampoco hay que darle mayor importancia seguro que si hubiéramos hablado con él nos habría dicho que nos fuéramos a la mierda lo que me importa es que puedo derrotar a mi rival es si puedo derrotar a mi rival en un duelo o no cuando lo consiga me uniré a tu ciudad en otras palabras puedes ayudarme si quieres pero no puedes interferir en el duelo claro puedes ayudar antes con la investigación y el entrenamiento lo digo vamos gracias la historia así que presta atención he perdido contra bancho leomón dos veces la primera fue una derrota aplastante su poder e instinto de combate prácticamente no tienen rival es un tipo duro leomón luego después de entrenarme y estudiar mucho volví a perder aunque no fue una derrota tan estrepitosa gracias a esa experiencia aprendí que debo entender mejor los patrones de su estilo de combate primero ese puñetazo quiero amoldar mi estilo de lucha para enfrentarme a su puñetazo tu compañero tiene algún ataque con puñetazo creo que si me vendría bien como sparring ojalá hubiera por aquí algún digimon con un ataque con un puñetazo si no lo tenemos lo podemos poner pensaba que simplemente querría hostias para entrar la verdad si yo también a ver el picado destructor debería ser un puñetazo ataque giratorio grito de guerra un picado destructor tiene que ser algo que se llame puño algo gente o vale un ataque de tipo lucha bueno ya hablo a ver ojalá hubiera un no cual de nuestros ataques vale porque ninguno se llama puño pero son golpe ataque el golpe no se lo puedo poner no eso no lo aprende a ver el otro tormenta cortavientos zapatos no a ver si este sirve es verdad no tiene puños pero no ah o sea que tenemos que traer a un bancholeomón que da igual el ataque con puños ¿really? ah ok for real la que no se consigue combatiendo la que necesitamos también porque nos han dado de la otra pero de la que nos hace falta se puede si si con los que están al lado del tío pues entramos y salimos de esa cueva y los matamos a tope y ya está no funciona así no respawnean ¿no? no al cambiar de al cambiar de escena adyacentes no no se si tiene que pasar un número de horas o que ¿en serio? juraría que si ahora me haces dudar pero lo miramos lo miramos morite puto oh digi carpín si respawnean más fácil yo juraría que hemos pasado varias veces por ahí y no estaban a lo mejor es que nos rehuían porque saben que no pueden ganar no veo nada tío los borrabas mentalmente pues también podría ser pide diferentes características de Digimon y Bancholemon es óptimo porque las tiene todas o sea que pide un Bancholemon estos juegos críticos de la hostia tío resuelve el enigma resuelve el enigma a mi ni siquiera me molesta realmente que muchos de estos sean resuelve el enigma me molesta lo artificial que se siente todo ¿sabes? ya las barreras tan brutas que te ponen por todas partes sí porque le ves las costuras al juego y eso nunca mola tú quieres la inmersión de de esto Digimon y lo que estás viendo es esta gente no quiere hablar conmigo porque no es el momento de hablar conmigo porque el juego quiere que haga otra cosa ahí estás y nunca sabes cuándo van a querer hablar contigo los hijos de puta claro vale pillamos ahí y corremos claro que es artificial es un juego ya pero la idea es que no lo notes mientras lo estás jugando gente claro eso es una es una respuesta muy de cuñao también te digo ¿sabes cuál es una respuesta muy de cuñao? ¿cuál? te has follado a mi hermana sí es algo que un cuñao puede decir siempre es como si viene tu padre y dice me follo a tu madre ¿qué le dices? o sea es verdad pues bueno me alegro ¿no? que sigas haciéndolo después de todos los años a ver habíamos dicho Erial de Wino venga vamos a ver esto ¿se podía ayudar a cultivar para generar más carnes? lo intentamos el otro día y lo único que pasó fue que entrenamos un poco no se generaron más carnes o si lo hicieron no lo vimos ahora mismo tenemos tenemos 12 estamos cerca para pillar uno si nos dan una cada uno cada vez hay como dos así que C puede sí eso asumiendo que respawnen ojalá yo es que juraría que sí tío me dejas muy loco con lo de que no este juego hasta tengo el recuerdo de la frustración de coño acabo de pasar por aquí déjame puede ser puede ser ya te digo que ahora el que espero que no respawne es uno que podría spawnear aquí ay no están menos mal menos mal coño ha sido esto como pasar el prepucio por una trampa de ratones yo estaba pensando pasar por aduanas o algo así pero vale no 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 pasar el prepucio por una trampa de ratones y pensar la va a activar o no la va a activar la carne podrida es fácil de conseguir esa la daban los germones del desierto pero primero conseguimos esta pillado tres estamos en quince vale y ahora a ver si es que justo de uno al otro no pero yo juraría que pues si si que respawnean si es que como huyen de ti tu cerebro los borra ya si 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 voy esquivando mucho a no lo pude leer pero a ver hubo un logro trescientos combates oh es demasiado especifico es la sensación que da llevamos dieciséis diecisiete bien bien bueno a ver vamos a poder sacarlo pero es que yo pensaba que esta no era la que nos hacía falta si no te habría insistido muy fuerte ya dieciocho pero bueno también te lo dijimos vaya por dios jajaja 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 también nos fue bien pues claramente culpa nuestra por no creerte a ti en particular perdón jajaja nos fue bien porque lo dejamos aquí como secundaria nos pusimos otras cosas si si prepucio leomón jajaja no olvidéis lavaros el prepucio exacto y se activó la trampa o no rango no respondiste el enigma ahí está resolver el enigma te imaginas que las operaciones de fimosis se hicieran así con una trampa para ratones muy afilada hostia que mal veinte bien me has traído veinte trozos de carne no me acuerdo de mi propia voz toma bien gracias sabes lo que pasa con estos trozos de carne me los voy a follar cuanto más los golpeo más tiernos y sabrosos se ponen y no hablo de los puños tras un ejercicio intenso recupero mi energía con esta carne tan tierna dos pájaros de un tiro o al menos lo hacía tengo malas noticias lo cierto es que el torneo de boxeo se ha aplazado así que ahora necesito veinte más el conflicto entre tropas carnívoras y vegetarianas hace imposible realizar el torneo pero no me rindo podremos celebrarlo cuando se haya restaurado la paz hasta entonces no dejaré que esta carne se eche a perder ya sé que tal si yo también voy a la ciudad y algo que quiero hacer allí nos vemos luego podrías haber ido en cualquier momento sí 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 hijo de puta son unos tío los digimons son unos aprovechados la verdad que sí ¿sabes lo peor? que cuando el mundo digital se está destruyendo nunca hacen nada ya a ver también son un puñado de datos estarán programados para no hacer nada gente hay que dejarlo por aquí eso que tiene el ultra jueves vamos guay lo único que nos quedaba entonces era la carne podrida ¿no? de los germons que sepamos sí y todo lo del erial de wino y eso que para el siguiente stream si acaso yo miraría una guía a ver qué tenemos que hacer para hacer estas quests rollo para leomon y vamos tirando el hilo hasta que sepamos exactamente qué nos falta con eso yo creo que el próximo stream podemos ya no sé si acabar el juego no creo pero activar lo que sería la siguiente la siguiente tramo tendríamos a todos los de aquí más el del desierto aquel y ya es están yendo muy de 5 en 5 así que sí 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 lo gestionamos gente nos vemos si os queréis quedar viendo conferencias yo lanzo stream dentro de 10 minutillos nos vemos cuando resolver el enigma hasta luego chao